Ya llega el evento anual que estabas esperando, séptima exposición rural, comercial e industrial de Wanguelen, del 16 al 18 de octubre en el predio de Martín y Alonso. Stands, patio de comidas, shows, actividades para chicos y grandes, entretenimiento y diversión. El sábado, imperdible desfile carino, seguido por el clásico concurso de esquila Tuse y Ordeñe. Gran momento musical con las voces del agro y la alegría y buena onda de Leo y Marilina. Por la noche te esperamos para disfrutar de la tradicional peña folclórica en la carpa de la sociedad rural. El domingo comenzamos el día con las destrezas hípicas a cargo del grupo Los Amigos. Por la tarde no te pierdas a Daniel López, el encantador de perros Border Collie, con un espectáculo nunca visto en Wanguelen. Cierre a toda música con Mariela Mancilla y la participación estelar del grupo folclórico Los Nachos. Para más información www.socruralwanguelen.com.ar Y entérate de todos los detalles. Wanguelen es una fiesta. A nosotros nos encanta.